Yo quiero saber de todo un poco, yo quiero probar de todo un poco, yo quiero vivir y quiero reír y quiero sentir, pero de todo un poco. Hola, muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Espero que ya en casa, relajaditos, tenemos muchas cosas que contarles como siempre. Hoy comenzamos con un amigo, Agustín Payá. Hoy no vamos a hablar de archivo municipal, de patrimonio, no vamos a hacer juego de manos, vamos a hablar de algo más serio y de un día importante. La cita es el día 26 y es el día de las enfermedades raras, extrañas, las poco conocidas. Hoy viene a hablarnos en representación de la Fundación contra la Hipertensión Pulmonar, algo de lo que por desgracia Agustín sabe mucho. Agustín, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues hablamos de ese día que es un día importante y bueno, nos vamos a centrar hoy un poquito en esa enfermedad de la hipertensión pulmonar, que es una de las enfermedades catalogadas como rara y que tú conoces muy bien. Bueno, sí, afortunado, desgraciadamente, por mi hijo, conozco la enfermedad, estuve estudiándola durante 14 años y entonces, claro, eso hace de que te hagas un experto en ello. Pero aquí venimos, pues, sencillamente para presentar este día que es importante y para presentar nuestra fundación que es a nivel nacional. Está emplazada, por supuesto, en Madrid y tenemos muchos patronos. Yo soy uno de ellos y el buen máster de la página web. Bueno, entonces, podemos hablar de que, claro, yo me implico o empiezo con este tema cuando mi hijo, pues, tiene la enfermedad, lógicamente, y además de en la escala más grave. Lo que sí está claro es que esa implicación te lleva a conocer a mucha gente que tiene el mismo problema o similar y entonces te vas implicando cada vez más y te metes en este asunto de dar a conocer esta enfermedad rara. Es que cuando se habla de algo raro, pues, parece que a nadie le va a tocar nada más que a los raros. Y no, mire usted, nos toca a todos, nos toca a todo el mundo. Nos puede tocar aquí, allí y en todas partes, en todo el mundo existe. Entonces, las enfermedades raras catalogadas así porque no tienen una solución determinada y la hipertensión pulmonar, pues, por supuesto, no tiene curación actualmente. La curación que podría haber sería a lo mejor en el futuro. Y entonces, en el futuro, pues, se está estudiando lo que es todas las células madres y todo esto a nivel, diremos, de investigación. Pero queremos, por supuesto, llegar a la curación. De momento, lo único que existe son paliativos, o sea, medicamentos que lo que hacen es paliar un poco la enfermedad y consiguen y mejoran la calidad de vida de los pacientes. Pero esos pacientes cada vez van a peor o se establecen, diremos, en una estabilidad media, siempre con el sobresalto de que pueda pasarle cualquier cosa. Cuando hablamos de hipertensión pulmonar, ¿en qué consiste exactamente la...? Bueno, para hablar de la hipertensión pulmonar, ¿en qué consiste? Bueno, pues, puede decirse que vamos a utilizar medios o vamos a utilizar palabras que nos vayan a entender, porque la verdad es que sería muy... Exacto. Bueno, pues, se provoca, por ejemplo, pues, porque los arveolos del pulmón, o sea, la ramita es esa que tiene el pulmón, pues, se atoran o se perjudican por algún asunto. Puede ser la hipertensión pulmonar, ese pulmón que empieza a respirar mal, hace que el corazón necesite más bombeo. Entonces, al tener más bombeo, el corazón se atrofia también, desarrollando mucho más el lado derecho que el izquierdo, y entonces hace que también el corazón sufra. Se llega hasta un extremo tan grave que no existe posibilidad de regular eso de ninguna otra manera, o sea, no se puede. Entonces, en último extremo, se recurre, diremos, al doble trasplante de pulmón corazón, lo cual significa abrirte toda la caja toráxica y cambiarte pulmón y corazón, lo cual es bastante grave ya, ¿no? ¿Por qué se produce? Pues, mire usted, hay producciones, la producción, diremos, de esta enfermedad, lleva varias vías. Una es la genética. La genética es una vía a la cual dicen, bueno, causas desconocidas, ¿no? Porque una es la genética, o sea, se nace con ella. Mi hijo nació con ella. Además, en lo más alto, en el síndrome Einstein-Menger, que se llama. Es un señor alemán que descubrió la enfermedad en el año 1800 y pico. Entonces, por eso se produce. También se produce, pues, por una medicación maltratada o que se tome una medicación sin una prescripción médica importante. Por ejemplo, hay, sobre todo las mujeres, toman muchos, pues, determinados medicamentos que se asocian, a lo mejor, con su delgadez. Entonces, esto también le puede provocar, el adelgazar con muchas pastillas químicas, le puede producir una hipertensión pulmonar. Y la tercera vía es el contaminarse con ello, cosa que no se contamina, debido a un síndrome tóxico. Por ejemplo, en el año 1981 fue el síndrome de la colza, llamado aceite de la colza. Y en ese año se produjeron muchísimos casos de hipertensión pulmonar, que aún todavía quedan en España del orden de unos 20.000 personas afectadas. A lo mejor no con la hipertensión pulmonar, pero sí con otro síndrome. Síndrome, sí. Pues esas ramitas se van tapando y llega un momento que no puedes respirar bien. Entonces, eso es una provocación también de la hipertensión pulmonar. Hay tres tipos de hipertensión pulmonar, la primaria, secundaria y la idiopiática, que ya es más compleja de explicar. Bien. Agustín, una fundación que es necesaria para los afectados, para los familiares, para que se siga investigando y luchando todos a una para saber más y saber qué se puede hacer, cómo mejorar la calidad de vida de los enfermos, de los familiares o incluso para que se investigue más, para dar con la tecla. Que eso es lo que se pide con todas las enfermedades. Una curación es el objetivo. Mucha gente colabora con la fundación. Pues sí. Además, tenemos el privilegio de tener a Sofía de Borbón detrás de nosotros también en el tema. Detrás, quiero decir, representando también a nuestra fundación. Y en el caso este de por qué se hace una fundación. Pues se hace una fundación y lo que intentamos nosotros es darla a conocer, la hipertensión pulmonar, darla a conocer para que todo el mundo sepa de qué va. Porque hay muchas personas, incluso médicos, que no conocen todavía hasta el extremo lo que es la hipertensión pulmonar. Entonces se confunde, por ejemplo, un asma. Un asma puede confundir. Los síntomas son más o menos parecidos, pero sería un asma fuerte, ¿no? Grande, ¿no? O sea, no se puede respirar, no se camina bien, se asfixia y demás. Entonces sí. Entonces, ¿qué representa la fundación? La fundación representa ese grupo de personas que están ya no desamparadas, sino amparadas por nosotros mismos a nivel mundial. Porque tenemos una página web que está visitada por todo el mundo y nos escriben de todas partes de Sudamérica, bueno, de todo. México, Estados Unidos, de todas partes. ¿Colaboradores? Tenemos muchos. Tenemos muchos. Y te voy a decir, pues, por ejemplo, que Javier Camuñas, que es jugador recreativo de Huelva. El recreativo de Huelva. Javier Castillejo, que es un campeón de boxeo. Campeón de boxeo. En fin. El Guti. El Guti. José María Gutiérrez. El Guti. Otro futbolista también, que es Rubén de la Red. También conocido. Pero también de la parte, diremos, artística. También se puede decir que David Bustamante, pues, es un socio de honor de la fundación. El Cantante del Barrio. También nos dio su... Y le nombramos también socio de honor. Merche. Melocos. Todo esto. Y, bueno, incluso Alejandra Conde Jarroyo. No sé si conoces, pero... Bueno, todo esto apoyan. ¿Apoyan para qué? Para darle una fuerza, diremos, de que las personas, que este medio de apoyo sea para que la enfermedad sea a nivel conocida y que se haga todo lo posible porque la fundación tire para adelante. Nosotros lo que queremos es aportar todo lo que podamos de forma que los enfermos que se manifiestan como hipertensión, bueno, pues, hipertensión pulmonar, ¿no? La otra, aquella del... No, 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 no. Hipertensión pulmonar sea, diremos, reconocida y que se le pongan los medios suficiente. Aquí, a nivel de Andalucía, os puedo decir una cosa. Se están empleando... La verdad es que tenemos que dar al gobierno de Andaluz una medallita por el tema este, porque están haciendo bastante sobre el estudio de las células madre. Por supuesto, tenemos con nosotros todos los médicos, habidos y por haber. Yo tengo un especial cariño por Miguel Ángel Gómez Sánchez, que es uno de los pioneros y primeros que empiezan a montar o a colaborar en el montaje de la unidad de hipertensión pulmonar en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Y, bueno, por otros más, pero me quedaría aquí, son 100 o 50, 60, no sé ahora cuántos, pero que son socios de honor, fundadores y todo esto, ¿no? Porque tienen la misma equitud que nosotros. Y es dar a conocer y buscar... Soluciones, ¿no? Exacto. Que la solución sea definitiva y que sea una solución de curación, de curación total, sin la agresión que conlleva el que se tenga que cambiar corazón y pulmón a la vez y no por separar. Bueno. Agustín. Dime. Se nos ha ido el tiempo rapidísimo. No hay problema. Un día, entonces, es importante, el jueves. Un día para tomar conciencia de que hay muchas personas que lo pasan mal, que necesitan ese apoyo y ese empujoncito a la investigación para seguir mejorando, ¿no? Sí, conviene que todo el mundo sepa que las enfermedades raras se deben de apoyar y ver las posibilidades que hay. Yo lo que sí que hago un llamamiento, si tú me permites, un segundo, a que visiten la página web, www.fchp.es, fchp.es. O sea, son las siglas de Fundación contra la Hipertensión Pormonar. Y la verdad es que se pongan en contacto con nosotros todos aquellos que quieran, pues no sé, que le echemos una mano para llegar a los medios necesarios o lo que sea. De acuerdo. Pues pueden apuntar, está aquí la dirección y van a tener toda la información y para ponerse en contacto. Agustín, muchísimas gracias. De nada. Yo, otra cosa. A Onda G. Cirada Televisión le voy a poner también en nuestra lista de colaboradores, si me lo permitís. Por supuesto, por supuesto. Agustín, que espero que nos veamos prontito. Ya hablaremos de otras cosas, hemos estado paseando por el archivo, lo han visto ustedes, que está precioso. Y, bueno, y hablaremos de otros temitas. ¿Te parece? Cuando tú quieras, Rocío. Muchas gracias, Agustín.